Hola a todos, soy Emi de Zandoshka. Hoy quiero mostrarles algo que acabo de obtener. Este slicer de vegetales de mandolín. Es un slicer de 6 a 1, que me envió como un mensaje. Así que puedo compartir mi opinión honesta con ustedes. Aquí está todo lo que viene dentro. El slicer, diferentes bordes, y un contenedor. Primero, siempre me gusta limpiar todo antes de usarlo. Ahora, vamos a probarlo. Voy a empezar con el potato. Mirad cómo se muestra el slicer. Ahora, vamos a probar otros bordes. También, es muy fácil limpiar. Vamos a probar. Ahora, la parte favorita es hacer los zucchini. Me pertenece, es tan sencillo y rápidamente Y ya está, ya está, ya está algunas radices y la forma el cortador hace un trabajo increíble, lo que me gusta más de este slicer es cómo está haciendo las cosas mucho más rápido en la cocina, es estudo, fácil de usar y perfecto para la cocina de cada día, solo he empezado a usarlo, pero hasta ahora ha sido un supermercador de tiempo real, gracias por estar conmigo hoy y nos vemos en el próximo video.